...en el ánimo, y el índice, y el exágeno, que también tuvimos, el de este es el hombre, y ahora vamos a decir que, volvemos en el tránsito, al loco de este niño, y además también le coloco a la pasesería, y el señor Cristina. Un aplauso para este muchacho, 216, ahí está ascendiendo también ese vigor, muchas gracias muchachos, felicidades, asentíame. Ay, perdón, perdón, ok, claro, ok. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, y ahora se sube, se sube con los jugadores, y dice, pues, vámonos, vámonos al estadio, directamente al baño, vámonos muchachos, sintiendo un poco, unido, la venida, y ahí estamos, señores, en este momento, venga, y así, así están nuestros jugadores, vámonos. Esos, gracias, gracias, gracias.